Meses después, Demet Ozdemir habló por primera vez de Kahn Yaman. Un actor muy exitoso, bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar. Antes de ir al vídeo, me apoyarán suscribiéndose a mi canal, sería feliz si les gustan mis vídeos, amigos, espero sus comentarios. Al confesar que los comentarios en las redes sociales lo afectaron, el actor dijo, estaba tan enojado al principio, finalmente aprendí a sobrellevar la situación. No puedo decir que no. Hay momentos en que me siento triste. Aparte de los comentarios hirientes que me han hecho, lamento mucho que la gente pueda vomitar tanta malicia a pesar de que saben lo que veremos y leeremos. Al final, todos se reflejan a sí mismos. Los reflejos son tristes. Signo de cierre de interrogación comillas. No hago oraciones como estas, porque si esas preocupaciones luego se convierten en, oh, desearía no haber hecho esto aquí, lo habría hecho si no me hubiera reído. No me preocupo por cómo me veo, cómo se ven otras personas, cómo suena mi voz o cómo se ven mis ojos, digo, estoy perdido. Entonces, ¿cuál de los personajes que has interpretado hasta ahora, cuál que más te gusta? Todos son como mis hijos. No voy a hacer una frase cliché como, risas. El personaje de, Aileen, en mi primer trabajo tiene un lugar especial para mí, porque yo era muy ocupado y como piscis creo en cosas fantásticas muy rápido. Este personaje me afectó más rápido. El hecho de que saliera electricidad lo hizo fuerte y débil. ¿Cómo te involucraste en el proyecto Early Bird, que todos admiraban? ¿Qué pensaste cuando te encontraste por primera vez con el proyecto? ¿Cómo lo evaluaste? Fue un proceso largo, rodamos 61 episodios, no 309, sin interrupción. Grabé una película solo. En realidad, era el final de la temporada cuando estaba muy cansado. Lo admito, estaba diciendo, no quiero hacer nada por un tiempo. Incluso llegaron algunos trabajos. También estudié obras de teatro y obras de internet. Por un lado tenía un talento muy superior, por otro lado estaba muy desesperado porque podía dañar su entorno. Tenía una psicología extraña que estaba tratando de resolver, por lo que siempre me parece muy dramático. Aparte de eso, mis personajes siempre estuvieron cerca de nosotros, que constantemente veíamos a nuestro alrededor y que podíamos experimentar más. También tenían este trabajo. En realidad, solía priorizar trabajos que comenzarían más tarde y que tenían un estilo diferente. Pero después de leer todos los trabajos entrantes, sentí que no podía quedarme más tiempo en casa. Cuando me quedé en casa durante cinco meses, me di cuenta del gran amor que tengo por el trabajo. ¿Cómo puedo verme mejor en qué trabajo? Lo miro. Mientras leo el guión, si puedo filmar y reproducir las escenas en mis propios ojos en ese momento, entiendo que él es el personaje que quiero interpretar. Porque mi cabeza ya concretó un escenario y lo disparó. No me es posible impedirlo. Después de leer todas las obras, Early Bird era la única serie de televisión que tenía en mente. Y aunque era una comedia romántica y tenía una fecha anterior, recurrí a ella. ¿Estás seguro del sentimiento que tienes razón al aceptar en el proceso después de que ha comenzado el rodaje en serie? Dijiste, buena suerte. Por supuesto, estuve confundido por un tiempo. Tanto ser una comedia romántica como ser una niña pequeña y torpe me hizo dudar. ¿A dónde va este papel? Pero a medida que surgían y se desarrollaban sus virtudes adicionales, talentos como la buena memoria visual y los sueños, dije, algo bueno. Esta chica no era solo alguien que se enamoraba de un hombre o se enamoraba de ella, y a medida que se diversificaba, estaba seguro de que tomé la decisión correcta. ¿Conocías a Khan Yaman antes? ¿Qué tipo de compañero es? No lo conocía, solo estaba viendo su trabajo. Khan es un socio muy enérgico. Hay un cliché que siempre se escribe, sobre todo en las comedias románticas. Los jóvenes no son la parte divertida, son más poses, pero eso es lo que quiere el público. No digo esto para todos los actores masculinos, por lo que no hay percepción de que estén jugando mal. Pero Khan no es así. Puedo decir que tanto del texto como de la energía interior de Khan, él realmente tiene un alma. No puedo dejar de decir que es un actor que no está en una pose y realmente se entrega al papel. Tenemos un diálogo muy bueno como amigos y nos escuchamos mientras jugamos. Es un intercambio completo de energía. Está lleno de aventuras con las que nos divertimos mucho. Trabajamos juntos en un viaje. ¿Se critican el uno al otro? No es como mucha crítica. Somos tan buenos amigos que solo nos ofrecemos sugerencias sobre cómo podemos ser mejores si lo hacemos. Podemos poner cosas en nuestra mente que uno de nosotros no piensa y probar desde allí. Esto es algo muy bueno, porque si se queda dentro de nosotros, no le irá bien a la gente en términos de energía. Estamos en un set donde podemos hablar. Somos dos jugadores diferentes que tienen una comunicación muy fuerte y se entregan el uno al otro. Siento que tengo mucha suerte de tocar con Khan. Entonces, ¿qué te hace descansar y feliz en este tempo intenso? Incluso si duermo cuatro horas y media, soy muy feliz. Recomiendo dormir a todos, es algo increíble. Risas. Me voy a casa con placer, pero no puedo hacer nada extra y socializar porque necesito dormir más después del set. Seamos honestos, ni siquiera puedo pasar mucho tiempo con mi familia. Vienen a mi casa, se sientan y me esperan hasta que regreso del set. Como llego tarde a casa, solo podemos tomar un café y yo duermo. No lo voy a hacer dramático, pero es muy dramático. A veces mi familia viene al set a verme, así es como nos podemos encontrar. La música es muy importante para mí ya que bailo desde el apéndice. Escuchar buena música antes de dormir es lo que más me relaja. El estilo da igual, depende de cómo me levante ese día. También escucho música arabesca muy seria, música clásica. A veces pop turco y a veces extranjero. Incluso escucho música de meditación, es muy buena para mi alma. De todos modos, decir, solo hago un estilo, no es para mí en ningún ámbito de mi vida. Me pasa lo mismo cuando me visto y me peino. Tengo un alma muy cambiante, un poco de vida privada. ¿Cómo resumirías tu carácter en general? ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades? No soy una persona muy expresiva porque soy muy sensible a las personas. Por ejemplo, si voy a tener un diálogo negativo con alguien sobre un tema sobre mí o si parece que habrá una discusión, prefiero no estar, pero cuando hay un tema sobre otra persona en la agenda, siempre salto hacia adelante y lo defiendo. Todas las peleas que he tenido, las he peleado por mis amigos o familiares, nunca por mí mismo. Aparte de eso, creo mucho en la energía. Puedo sentir en qué estado de ánimo está la gente. Por ejemplo, me dirijo a las personas que tuvieron una mala experiencia en el set y llegaron al set con poca energía y chateo con ellos. Porque si hay una persona infeliz a mi alrededor, yo tampoco puedo ser feliz. Se refleja en mi estado de ánimo, con el que paso mucho tiempo y, por lo tanto, en el plató. Por eso soy alguien que eleva la energía de quienes me rodean. No me canso demasiado cuando estoy en movimiento. Me dejo llevar cuando llego a casa incluso cuando digo que trabajamos muchas horas. No puedes entender que estoy cansado en el set. Cuando estoy enfermo, si el sonido no se refleja, nadie entenderá que estoy enfermo. Después de irme a casa y quitarme el maquillaje, digo, estoy enferma. Todos están haciendo un esfuerzo para ganar dinero. No quiero esparcir energía negativa a mi alrededor y distraerlos con mi propio estado de ánimo y mis propios deseos. También tengo muy mala memoria de nombres. Me gustaría agregar eso. Porque no me importa mucho a qué escuela van las personas, en qué profesión están, o incluso los nombres. Para mí es totalmente importante cómo me hacen sentir y cómo hablo con ellos. ¿Qué sientes cuando te enamoras? ¿En qué tipo de persona te conviertes? ¿Con qué tipo de demeros de mir nos encontramos? ¿Te golpeas la cabeza contra las ventanas como el personaje de Sanem? El amor es una cosa muy hermosa. Después de todo, interpreto un personaje de comedia romántica y, por supuesto, creo que el amor es un sentimiento hermoso y emocionante. Por otro lado, cuando mire la agenda, la actriz Demetos Demir, quien se mostró en el aeropuerto a su regreso de Grecia, poco después de divorciarse después de un tiempo, escuchó preguntas sobre DJ Sergio, quien supuestamente comenzó a salir, interrumpió abruptamente la entrevista y dejó las preguntas sin responder. Demetos Demir fue fotografiada en el aeropuerto a su regreso a Grecia, donde compró una nueva casa. Respondiendo a las preguntas de los miembros de la prensa de pie, la actriz dejó sin respuesta las preguntas sobre DJ Sergio, quien supuestamente tuvo una relación amorosa. En declaraciones a Newspaper Magazine en el aeropuerto, Demetos Demir dijo sobre su casa en Grecia y la nueva temporada, Las vacaciones en Grecia fueron buenas. Fue animado y divertido. Todo estuvo bien. Estaba planeando comprar una casa hace mucho tiempo, pero acababa de terminarse. Ahora se está haciendo adentro, así que teníamos que ir y venir todo el tiempo. Tenía vacaciones y me interesaba la decoración de la casa. Participaré en algunos proyectos más antes del rodaje de Mi Nombre Farah. Nos llevamos muy bien con todo el equipo del set, dijo. Demetos Demir, quien se rió cuando escuchó la pregunta sobre DJ Sergio, interrumpió la entrevista y se alejó. Hemos llegado al final del vídeo, gracias chicos. Por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y amor, nos vemos en el próximo vídeo, adiós amigos. Gracias.